La policía en el Cesar logró la captura de 14 personas por orden judicial por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico y por el delito de concierto para delinquir. Es una banda criminal que funciona como si fuera una empresa legal, tiene una estructura criminal piramidal. Existe jefe de la banda criminal que es el que aporta los capitales para poder explotar el monopolio rentístico. Esto tiene unos nombres muy técnicos, pero para el lenguaje común son financiadores de la actividad, es decir, tienen el capital para poder financiar estas bandas criminales. Estas personas realizaban su actividad ilícita en los departamentos del Cesar y Santander, recaudando aproximadamente 120 millones de pesos al mes, producto del chance ilegal. Lo que quiere decir que mensualmente estamos hablando de casi 500 millones de pesos. Nosotros, nuestras investigaciones y de acuerdo a lo que nosotros comercialmente producimos en la zona, esta banda no solamente vendía mensualmente 420 millones de pesos o mucho más, para nosotros vendía 620 millones de pesos. En el procedimiento se logró la incautación de 8 celulares, 646 talonarios de chance, 1.940 colillas de diligencias, una USB y 724 mil pesos en efectivo. Para nosotros es muy importante luchar contra esta actividad, es muy importante que la ciudadanía se dé cuenta que al juzgar de manera ilegal no está contribuyendo con su red hospitalaria. La actividad operativa fue ejecutada por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio Económico y la Fe Pública, en apoyo con el COES, Hidrocarburos, DICAR, en coordinación con la Fiscalía Primera Seccional, Unidad de Estructura de Apoyo de Barranquilla.